Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hernán Núñez. Gracias, diputado. Yo quiero que el pueblo venezolano sepa que en esta bancada hay un diputado llamado Hernán Núñez que desde ya da el voto para que se investigue los casos de corrupción en esta Asamblea Nacional. Que independientemente de donde yo esté sentado, yo creo en una Venezuela que tiene que echar para adelante. Yo creo en una Venezuela donde los políticos tienen que estar al servicio del pueblo venezolano. Tenemos que rescatar la dimensión ética de la política. A mí me da vergüenza cuando ahorita sacaban los cheques de 5.000 y aquí decían algunos, ja, 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 no importa. Y cuando sacaban el de 70.000, oye, se importa. Un céntimo que se le robe al Estado venezolano es un delito contra la esperanza de nuestro pueblo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Aquí nosotros andamos justificando cosas que necesariamente tienen que investigarse. Ahí está. Ahorita salió un diputado aquí diciendo, no, este partido anda por Venezuela trabajando. Bueno, yo quiero decirle a Enrique Caprile que le explique a los venezolanos por qué nos dejó solos después que se hizo candidato, que perdió las elecciones. Nos dejó votados a 24 candidatos a gobernadores, a 29 millones de venezolanos. Que le explique el pueblo venezolano eso, que le diga, que le diga ser o presidente de la nación venezolana o gobernador de Miranda. Aquí tenemos que decirnos la verdad. Aquí tenemos que enfrentar el futuro. Y yo lo voy a decir aquí. Desde hoy, yo, Hernán Núñez, elegido diputado, con los votos del pueblo, rompo los lazos con una mesa que no es ni unitaria, ni democrática, nada. Una mesa, una mesa de cuatro, de cuatro que se ponen de acuerdo para robarle la esperanza al pueblo venezolano. Y aquí estoy, sin miedo, aquí estoy con mi cara. No le debo mi elección a ningún partido político. Y voy a volver a decir algo, y voy a decir algo aquí con más claridad. Diputado Diosdado Cabello, haga lo que debe hacer como presidente de esta Asamblea Nacional. Que la justicia funcione. Que los venezolanos, en algún momento, o entiendan de una vez por todas, que aquí llegó la hora, la hora de los venezolanos. Ahora, para rematar, que si chofer del metro, que si chofer del autobús, que si campesino, que si el chofer del metro, yo estoy, carajo, con los choferes de Venezuela, con los campesinos, con los de abajo. Y aquí voy a venir a trabajar por el pueblo venezolano. Y lo voy a decir aquí, lo voy a decir aquí. Hoy reflexionando, después de escuchar todo lo de hoy, decía, bueno, el hijo de Sucre, nativo de allá de donde viene Andrés Eloy, de donde viene Ramón Sucre, de donde viene el gran mariscal, aquí hay una voz que le rinde honor al gran mariscal de Ayacucho. Y sin miedo, saldré por las calles de Sucre y de Venezuela, porque es mi corazón el que le está hablando a los venezolanos. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Muchísimas gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Gracias, el senador Hernán Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!